Hola, ¿cómo están? Otra vez quiero invitarlos a seguir disfrutando de Python para la ciencia de datos. Les habla Marco Julio Cañas, licenciado en matemáticas y física de la Universidad de Antioquia, y hoy quiero mostrarles algo muy sencillo. El primer video de la lista de reproducción acerca de Python para la ciencia de datos, para el análisis de datos, tomado de la lectura tomada de McKinley, el libro de McKinley en su segunda edición, llamado así, Python para análisis de datos. Entonces, quiero mostrarles las primeras enseñanzas en cuanto a la codificación para adquirir esas competencias efectivamente en ciencia de datos. Entonces, vamos a empezar compartiendo pantalla para decirles, bueno, primero vamos a aprender a ir y desde nuestra distribución de Anaconda, la distribución gratuita de Anaconda, te vas a Anaconda, a la Anaconda Prompt. Anaconda Prompt. y desde esta terminal de Anaconda, pues, lo primero que nos enseña McKinley es, bueno, que si tú escribes Python, te vas al intérprete de Python, te dice la versión que está trabajando Python, que en este caso para mí es la 3.9, la versión que salió en abril 4 de 2022, de las más nuevas, y te da estos cuatro símbolos de mayor que este indican que ahí es donde puedes trabajar, puedes sumar 5 más 7 enter 12, puedes declarar variables a igual 5 y después pedir el valor con a enter y, bueno, o sea que así, esto está utilizando Python, el intérprete de Python para, como calculadora y bien nos muestra cómo crear diccionarios por comprensión, eso podemos crear un diccionario de datos llamado data, que delimitando con llaves para que sea un diccionario, recuerden que un diccionario es un contenedor de información, en esto lo vamos a crear un contenedor artificial donde las claves van a ser números enteros no negativos modelados con la variable i, dos puntos y las claves van a ser pues importemos previamente para que nos generen las claves que sean números aleatorios, importemos import numpy como np y y ya que lo tengamos vamos a ahora sí a crear nuestro nuestros datos artificiales data que va a ser un diccionario por eso delimitamos entre llaves con claves i y valores dados por np.random del módulo random punto rand el método rand para números aleatorios en la bueno de la distribución normal que distribuyen de manera normal con media cero y desviación estándar uno para for i en el rango de cero a siete es así miren que nos generó y ahora podemos que nos pida le podemos decir data enter y nos muestra efectivamente el diccionario y miren que nos muestra las claves cero y el número aleatorio punto doce uno punto noventa y ocho dos punto noventa y dos tres punto cincuenta y seis cuatro punto veintidós cinco punto cero cero ocho y así nos muestra el seis el séptimo la séptima clave punto treinta y cinco nos enseña como a crear diccionarios a partir de una expresión por comprensión de una manera muy bacana aquí para trabajar desde el intérprete de python y también si le das exit exit paréntesis el método exit enter te sale se sale del intérprete de python y puedes entrar al intérprete de ipython con la sentencia ipython enter y así ya entras y te dice la versión de python que tiene 3.9.12 de abril 4 de 2022 y te da la versión de ipython 8.3.0 y te da ya esta presentación que es más bonita creada por fernando pérez de la universidad de antioquia crezado en la universidad de antioquia que trabaja en la universidad de Berkeley en Estados Unidos y aquí también puedes otra vez 5 más 8 que te da 13 y te dan la línea de salida output y la línea de entrada in y te va numerando las líneas de código que vas corriendo que vas creando y vas corriendo también para sumar ahora también podemos para crear variables b igual 13 enter y para imprimirla b enter y nos muestra efectivamente el valor asociado a esa variable b de tipo entero y para crear el diccionario pues bueno creemos datos pero lo previamente vamos a importar de una manera diferente que nos enseña McKinley con from aquí nos dan algunas sugerencias pero vamos a tomar from numpy de numpy vamos a importar mire que nos dan colores muy bacano este aquí ponemos numpy 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 from numpy importa import en el colores tan bonitos importamos bueno numpy punto random punto random del módulo random de numpy importamos la función run de la por defecto podemos tomarla y cuando la tomemos pues vamos ahora a crear nuestros datos nuestro diccionario de datos con i dos puntos para las claves y llamamos simplemente rants n a la función rants bueno aquí me faltaron los dos puntos dos puntos rants n para distribución normal ford ciclo para ford la sentencia ford y in rank para los números del 0 al 6 en este caso no nos asume el límite superior y ya con eso nos quedó también el diccionario pero de una manera escrita más cortico dada la forma de importación de la función ran n del módulo random de numpy ahora sí ya con eso enter y ya con eso lo creamos y si queremos imprimirlo le ponemos datos y le damos enter y nos muestra efectivamente que asociado al 0 1.24 asociado al 1 menos 1 punto menos menos 0.1 asociado al 2 a la clave 2 menos 0.67 etc y para salir otra vez con exit exit el método enter te sales de el intérprete de ipython y cuando te sales pues te entrará a jupiter notebook jupiter jupiter notebook y te lleva a para poder crear cuadernos jupiter a el explorador jupiter que te permite crear cuadernos jupiter notebook y los puedes crear en este caso para la práctica de mckinley lo voy a crear aquí afuera entonces simplemente le doy aquí en la parte superior derecha new python 3 nos crea un cuaderno con kernel de python y bueno pues le das nombre en este caso práctica 1 de mckinley mckinley que va a ser sobre efectivamente en las líneas de código experimentar la suma 5.7 shift enter ya en los cuadernos y te da la línea de salida 12 experimentar la creación de variables se iguala 14 y la impresión de las mismas se shift enter y te muestra en la salida el 14 el valor asociado a esa variable y la creación de diccionarios pues un diccionario de datos dict de datos vamos a llamarlo así que creamos como es un diccionario delimitado con llaves con i dos puntos la variable para las claves claro que previamente le podemos aumentar una lista con la letra v para importar import numpy as np y así importar np.random del módulo random la función rand n y for y in ranch de 7 para que se mueva de 0 a 6 y así nos creó nuestro diccionario de datos aquí nos dice bueno np no está definido porque no hemos corrido la importación de numpy como np luego ahí si corremos con shift enter el diccionario de datos y luego le pedimos que lo imprima con date datos y shift enter y nos lo muestra entonces cada vez que lo corramos como lo genera de manera aleatoria obtenemos unos valores asociados a las claves diferentes y queremos si queremos fijarlo pues simplemente en esa misma línea le ponemos np.sith np.sith con 0 por ejemplo y así cada vez que cree los datos np.random porque la función semilla aleatoria es del módulo random también y así nos va a crear miren este diccionario y siempre nos va a crear el mismo cada vez que lo corramos nos va a crear mire que queda 1.76 asociado a la clave 0 .40 asociado a la clave 1 y si lo corremos de nuevo obtendremos lo mismo miren que .40 asociado a la clave 1 .97 asociado a la clave 2 esa es la manera y entonces así creas un cuaderno jupiter novo que es una forma muy interactiva para la exploración de datos entonces mckinley como acceder al intérprete de python como acceder al intérprete de ipyton y como acceder a la aplicación jupiter para crear cuadernos jupiter notebook a través de la sentencia jupiter notebook escrita en el en la terminal de anaconda prompt no olvides suscribirte a mi canal porque esta vez te voy a seguir la lectura mckinley de manera juiciosa generando una lista de reproducción solamente de la lectura mckinley para aprender python para análisis de datos en la presentación de mckinley muchas gracias no olvides dejar también tus comentarios acerca de cómo debemos mejorar en esta didáctica de datos cómo te si te gusta si no te gusta y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo todos los todos estos videos de apoyo al aprendizaje en ciencia de datos muchas gracias 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 gracias